Doctor José Nicolás Montes de Oca, Colegio de Abogados del Estado de Jalisco. Pregunto, el papel del juez, su preparación, hasta su imagen, la esposa del César, no solamente debe ser honesta, sino parecerlo. Entonces, en este caso, papel del juez, el juez es la figura de las figuras centrales en el nuevo sistema. Su papel será el de estar cerca del usuario del sistema, cerca del ciudadano, tanto inculpado como ofendido. Él tendrá que verlos a los ojos y a veces el ver a los ojos a la gente no es fácil y no es sencillo, porque para ver de frente a los ojos a la gente hay que primero tener una investidura y tener dignidad también para hacerlo y decir, yo soy el que te voy a juzgar de acuerdo a lo que hay aquí. Entonces, no será una tarea, definitivamente no será una tarea fácil ni sencilla, será un arduo trabajo para el juez, porque el juez será el que en su momento resolverá esa causa oyendo directamente a las pausas, a las partes. El juicio oral tiene muchas reglas, son principios, pero básicamente son reglas. Una de ellas es, el juez debe de entrevistarse directamente con el ciudadano y verlo a los ojos y decirle, escuchar su planteamiento, escuchar su queja de manera directa. Entonces, seguramente generará un mayor compromiso, pero también un mayor esfuerzo y desgaste del juez, porque tiene que escuchar, tiene que percibir con sus oídos lo que está diciendo el testigo. Se me hace que este está mintiendo, se me hace que esta persona está diciendo algo de más, ¿no? Entonces, sí, es una figura principal y es una figura que tendrá que estar siempre cerca de los operadores, de los usuarios. Doctor José Nicolás Montes de Oca, Colegio de Abogados del Estado de Jalisco. Pregunta, ¿los jueces del Antiguo Testamento, como tú dices, y los jueces del Nuevo Testamento, ¿están a la altura de las circunstancias? Mira, yo creo que sí, yo creo que sí, los jueces que se han estado nombrando, con agrado he visto que son personas jóvenes, personas que están estudiando, que se han certificado, algunos de ellos, otros no, como en todo hay excepciones. Pero sí, yo creo que el juez sí está preparándose para este gran reto y si no es así, pues le vamos a reclamar todos al ratito al Consejo, ¿no? Porque si no nos prepara a los jueces que nos van a importar justicia, bueno, pues nosotros como usuarios del sistema, ciudadanos, abogados, tendremos que reclamar, estamos en nuestro derecho, ¿no? Deben de ser gente preparada, no solo técnicamente, sino también en cuanto a la forma en la que perciben los problemas para resolverlos, porque ya no es como ahorita, ahorita el juez nomás firma las sentencias y no sabe ni quiénes somos nosotros, pero ahorita en este nuevo sistema, ¿no? Nos vamos a conocer todos. Doctor Montes de Ocán, Jalisco es tierra de tradición de juristas. Hay figuras verdaderamente respetables en la historia de México. Señor, ¿estamos en este 2015 a la altura de esa tradición de juristas jaliscienses? Híjole, esa es una pregunta que no quisiera contestar, pero lo tengo que hacer. No, no estamos ni a la vanguardia desde hace muchos años, ¿eh? Hemos tenido grandes, grandes, grandes personajes en materia jurídica, pero desde hace mucho, desde hace mucho que no lo tenemos aquí en Jalisco y el, este, ahora sí que el año 2015 nos refleja que no estamos, porque otros estados ya tienen un sistema desde hace cinco años, es el caso de Nuevo León. Entonces vamos muy, muy rezagados y obviamente podemos decirlo que no hay figuras que puedan trascender más allá de nuestros límites como Estado, ¿verdad? Sí. Doctor, ¿cuánto tiempo calculas tú que nos llevará para que estemos aplicando el sistema de juicios orales al ciento por ciento? Mira, podemos tomar como ejemplo otros estados de la República, por ejemplo Nuevo León. Nuevo León ya llevan cuatro años, cuatro o cinco años aplicando el sistema y todavía no terminan de aplicar el sistema. En Nuevo León hay como tres códigos penales, de los asuntos viejitos que se van resolviendo, de los que no sé qué y de los nuevos con el nuevo, con el nuevo Código Nacional de Procedimientos. A esto le queda un trecho muy largo, un trecho, este, bastante, bastante prolongado. Esperemos que sea una experiencia que nos deje a todos cosas buenas, si no va a ser ya de que en el dos mil dieciséis entró la reforma y ya todos somos especialistas y ya vamos a resolver el problema. No, Nuevo León te digo, tiene cuatro o cinco años y está atajando el punto. Nosotros vamos a empezar hasta el dos mil dieciséis, hasta el límite, tristemente, cuando Jalisco debiera ser puntero en muchas cosas y debió haber sido puntero en muchas cosas, porque si hubiéramos empezado en dos mil ocho, pues ahorita ya tuviéramos un avance tremendo y ya no estaríamos con la preocupación de que si la sala de juicio quedó bien, de que si se inundó, que eso es pecata minuta, ¿no? Pero bueno, es importante también la infraestructura. Es un trecho por delante muy largo, que nos queda como sociedad y también para la autoridad, ¿no? Hay vasos comunicantes y están operando entre la clase de los abogados, entre el Ministerio Público y entre el Poder Judicial. Mira, básicamente la academia, en el caso del colegio, pues sí se dedica a promover lo que son los cursos y los colegios tratan de fomentar lo que son los juicios orales. Como tal, pues por ahí creo que el consejo por ahí tiene también algunos cursos diplomados o algo, pero así un enlace coordinado. Tú digas, híjole, ¿qué coordinados vamos en este tema? Los abogados, el con... Pues no, si es entre el mismo Poder Judicial se pelean. Y vemos ahí desavenencias, tú dices, oye, en un tema tan importante, trascendente, y nos estamos peleando por las plazas. No, hombre, pues eso ya debiera ser como de... una actitud como de la edad media, ¿no? Pero bueno, ahí estamos entretenidos. Entonces, sí hay cada quien por su lado, como cuando se dio la revolución. Tú sabes, ¿no? La revolución fue un movimiento desideologizado y se levantaba Zapata por el sur y luego Bregón por el norte. Todos pretendían algo, pero no estaban organizados. Pero entonces preguntaría, ¿quién debe tomar la decisión? ¿Quién debe hacer punta? ¿Quién debe señalar el camino para que lleguemos a buena meta? La responsabilidad es de la Secretaría de Gobernación. Ella tiene un órgano técnico que es la Secretaría Técnica, CETEC, y que es la responsable de que los operadores estemos capacitados. Pero yo no sería así tanto como decir, ay, sí, pues es de gobernación y ellas, ¿no? No, yo creo que aquí todos tenemos algo que hacer. Este espacio que tú promueves aquí es muy bueno porque la gente luego va a ir y va a decir, ah, caray, el juicio oral, hasta un abogado va a decir, oye, pues necesito meterme al tema. Entonces esto es un tema de todos, es un tema de cultura, cultura por la paz, y en eso hay, pues ahora sí que promoverlo a través de la educación, de los valores, todos en nuestro entorno, ¿no? Sí hay un responsable, pero todos somos partícipes. Yo te pregunto, Nicolás, simplistamente, porque los legos en el asunto así lo preguntamos, jerarquiza, numera las prioridades en este programa de transformación del sistema judicial en Jalisco. Mira, yo creo que la primera sería capacitar al policía, porque si capacitamos al policía, vamos a garantizar que todas las etapas del juicio oral sean unas etapas que lleguen a buen puerto. Si no capacitamos al policía, que tiene grandes responsabilidades, te decía, hace un mes, dos meses estuvimos en Ciudad Guzmán, nos invitaron al colegio, estuvimos por allá, y el policía está temeroso porque sus facultades son tremendas, son muchísimas facultades las que tiene que hacer, y tiene que llenar muchos formatos, y tiene que hacer no sé qué tantas cosas, entonces, si nos hemos olvidado un poquito del policía, que en este nuevo sistema de justicia oral es principal y es vital, yo diría que es una figura que no debemos de olvidar. Pero, Nicolás, ¿estás hablando del policía municipal, estatal o federal? El policía que llegue, el policía que llegue a la escena y al evento, que por lo regular son las policías municipales, ya después llegará, si es, no sé, algún asunto que tenga que ver con la federación, pues después llega la policía federal, o llega el ejército, no sé, pero es el policía que llega al momento, y es la policía municipal. Pues caramba, que tema tan importante, juicios orales, bueno, los conocemos nomás como juicios orales, pero es todo un entramado, ¿verdad? Es toda una materia muy complicada, muy compleja. Yo te agradezco mucho que hayas venido a este programa, y esperamos nuevos temas a propósito de la administración de la justicia, y de la procuración de la justicia, y de la prevención del delito. Ya nos contarás. Muchas gracias por la invitación. A usted que nos estuvo escuchando, muchas gracias. Recuerde que este programa se retransmite hoy a las 8 de la noche en esta misma frecuencia. Tenga buen día.